Con golpes e insultos fue recibido en la cárcel de Villavicencio Pastor Gómez Baca, señalado de asesinar y abusar sexualmente a la pequeña Angie Lorena Nieto de 12 años. En redes sociales se viralizaron los videos en los que los reclusos le reprocharon el acto con violencia. Yo vengo por... 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 violo... violo... Fue el que maté a la niña de... maté a la niña de... No digo lo que usted... Hable, hable. También fui obligado a pedir perdón. Yo pido perdón... yo pido perdón... a los niños de Colombia. A los niños de Colombia. ¡Diga! ¡Duro! Porque maté a una niña. Yo pido perdón a los niños de Colombia porque yo maté a una niña. ¡Indefensa! ¡Indefensa! Hoy estoy arrepentido. Hoy estoy arrepentido. Los internos... Los internos... Me están sometiendo. Me están sometiendo. A pedir perdón. A pedir perdón. A pedir perdón. Según Medicina Legal, este hombre le habría quitado la vida a la menor dejando su cuerpo envuelto en sábanas y con signos de abuso sexual en un potrero en el municipio de Barranca de Upía, Departamento del Meta. En las próximas horas se realizará un comité de derechos humanos en la cárcel en la que se encuentra recluido para determinar medidas adicionales de protección. El presunto responsable que confesó el atroz crimen enfrentaría una pena de hasta 50 años de cárcel por el delito de feminicidio agravado. Yami Rojas, Cable Noticias. ¡Indefensa! ¡Indefensa! Hoy estoy arrepentido.